Hola que tal amigos bienvenidos a esta nueva aventura esta vez vamos a hacer una serie de videotutoriales dedicados a phppoo esta nueva serie de tutoriales tiene como objetivo principal que ampliemos los conocimientos que ya tenemos para ir mejorando la calidad y la manera en cómo desarrollamos nuestras aplicaciones o proyectos web para lograr esto vamos a tener que ir siguiendo subiendo ciertos escalafones o vamos a ir cumpliendo ciertas metas o objetivos específicos como lo quieran llamar vamos a organizar nuestros proyectos con una estructura sencilla y entendible vamos a estar utilizando ciertas convenciones vamos a tratar de utilizar un poquito de convenciones como podría ser algunos camel key como podría ser las descripciones en cada uno de esos archivos que hagamos declarar bien una clase seguir ciertas convenciones no digo que sea estricto pero vamos a tratar de ir ya metiéndonos en ese mundo también vamos a tratar de con nuestra estructura una estructura que tengamos lo que vamos a tratar de separar lo que tengamos del cliente con lo del servidor vamos a tratar de dejar esa mala costumbre de copiar y pegar las mismas rutinas que hacemos en todos los proyectos en cambio a eso vamos a tratar de orientarnos hacia crear librerías ok y vamos a tener también presente un principio principio que se llama keys y ya vamos a estar mirando lo de qué se trata porque para mí me ha ayudado mucho en cuanto a desarrollar mis proyectos me ha ayudado bastante esa filosofía a dejar muchas cosas que muchos errores que bueno aún tengo muchísimas cosas que aprende pero me ayudó bastante así que vamos a entrar acá vamos a seguir el manual de php para desarrollar todo este esta serie video tutoriales nos vamos va a ser nuestra base va a ser nuestra guía nuestro soporte todo lo que sea con respecto a la base de datos lo vamos a hacer con una conexión pdo aquí ustedes pueden leer todas las bondades de pdo si entonces vamos a ir metiéndonos con este con este tipo de de conexión obviamente vamos a empezar con algo muy sencillito hasta que vayamos ampliando los conocimientos acerca de pdo porque no utilizamos la conexión anterior pues el mismo manual nos sugiere que la función mysqlconet ya está pues desaconsejada y en lugar de ello nos dice que utilicemos mysqli o pdo ok entonces esa es la razón entonces aquí ustedes pueden leer todo lo que lo que concierne a pdo yo no voy a hacer nada no voy a hacer no voy a decir más más sobre ello aquí está toda la información pueden leer bastante sobre ello y como les dije vamos a estar siguiendo el manual bueno y el principio de keys que les había comentado que simplemente significa mantener todo lo que vayamos a hacer breve y sencillo si eso es quizá una mala costumbre que tenemos que cuando empezamos a programar un proyecto queremos hacer muchísimas cosas entonces vamos a tratar de aplicar el principio de keys para hacer simplemente lo que vayamos necesitando en el momento entonces eso va a ser algo muy interesante de ver entonces vamos a comenzar enseguida en este primer vídeo ya después de esta pequeña introducción yo aquí ya tenía un proyecto creado simplemente para hacer un ejemplo de la estructura que yo utilizo pues voy a decir así que yo voy a utilizar no necesariamente tienen la que ustedes utilizarla pero si les aconsejo de que traten de crear una estructura de archivos una arquitectura o como una jerarquía de carpetas pensando en un grupo de trabajo o sea no digo crear un estándar pero si que que se forme esa organización para que cuando estén en un grupo de trabajo todos estén en armonía puedan trabajar bien y no que solamente tú sepas cómo funciona pues tu proyecto o la arquitectura de tus archivos y tengan que siempre buscar de a ti por eso vamos a ver algunas convenciones que nos van a ayudar mucho con eso como yo trabajo con pues de la mano con framework y eso me ha gustado de pronto la manera en como ellos separan las carpetas en cómo hacen la estructura entonces voy a tratar de plasmar algo similar haciendo la salvedad de que no vamos a crear un framework quizás en el transcurso de que vayamos cumpliendo ya con el objetivo general de esta serie de vídeos podamos llegar a ir viendo la manera en cómo ya modificamos todo esto para crear un framework nosotros mismos y quizás eso nos de pie para hasta utilizar luego mucho más adelante un framework de los que ya están establecidos y van a ver que no se van a sentir tan perdidos pues como me sentí yo sino que van a encontrar cosas similares y eso les va a servir bastante a la hora de atacar o de ya de meterse lleno a los frameworks que ya hay en el mercado entonces por aquí yo simplemente coloque unos pequeños directorios como es la librería como les dije vamos a tratar de crear librería para obviar de una vez por dos todo ese código que siempre copiamos y pegamos tengo una carpeta aplicación donde tengo ciertas carpetas que vamos enseguida a decir de que se trata la carpeta controllers puede llamarse control o como ustedes gusten simplemente es yo la llamo como una una capa intermedia que me permite a mi recibir todos los datos vía post get request y yo poder hacer una limpieza de los datos un poquito de seguridad no voy a decir que seguridad total pero un poquito de seguridad para luego mandarlo hacer cualquier cosa a la base de datos o una transición de cualquier tipo si entonces como una capa una capita intermedia pues ustedes pueden utilizarla como una instancia pueden llamarla instancia como quieran yo simplemente lo planteo así para que cuando cuando haya esa transición y ustedes quieran utilizar un framework se van a dar cuenta que más o menos eso es lo que hace una capa controller una clase de controllers entonces sería bueno ir de pronto yo como sugerencia ir mirando que así se coloca para que de pronto como ya les dije sea más fácil la transición tengo la capa de modelos o una carpeta de modelos donde yo voy a definir simplemente todo lo que hago contra la base de datos eso es lo que hace desde la carpeta de controles se lo paso a modelos esta carpeta de modelos ustedes pueden llamarla lógica podría ser los nombres ya se los dejo yo les dejo la sugerencia pero ya ustedes lo utilizan como quieran esta carpeta de views se puede llamar templates scripts como quieran simplemente ahí voy a colocar todos los archivos php que yo necesite traer datos o que necesite hacer pues ya vamos a estar viéndolo y se van a dar cuenta o sea es como de separar hablamos al principio de separar cliente y servidor entonces vamos a tratar de separar con esto vamos a a lograr separar un poquito esas capas y la carpeta layout ya vamos a estar viendo de que se trata por ahora simplemente lo vamos a dejar ahí así layout y después en el próximo video ya vamos a ver de que se trata esa carpeta por otro lado esta la carpeta public donde tengo mi carpeta de cs image y js eso no tiene mayor explicación tengo un index ok un archivo y tengo las librerías ok yo aquí ya les tengo tres librerías que pues yo he colocado para que simplemente le echemos un vistazo aquí está la librería de conexión a la base de datos como les dije con pdo es lo que vamos a utilizar vean aquí he colocado un poquito de las convenciones que le estaban hablando ahí vamos a ver si tenemos que describir muy bien todas nuestras clases y todos nuestros archivos aquí hay una clase pdo que simplemente aquí tiene el username eso lo vamos a ir colocando el password el dns que está compuesto de mysql pues vamos a utilizarlo por ahora el host localhost si está en un server colocar el nombre del servidor y el el nombre de la base de datos y aquí están todos los métodos que contiene la clase de pdo para su construcción aquí tenemos el charcer utf8 importante ya saben para el manejo de caracteres que no vayamos a tener problemas con tildes ni nada con eso tenemos varios métodos getCount isCount closeCount y el destructor o el destruct también tenemos un constructor eso ya vamos a verlo en práctica ok como funciona tenemos otra librería de mi autoría de db perdón db crude que simplemente es una librería para manejar todas las rutinas de la base de datos que comúnmente copiamos y pegamos que es insert hacer unas listas actualizar o eliminar aquí yo más o menos cree cree ciertos métodos como save creo que esto también va a ser otra convención tratar de escribir los métodos en inglés y las carpetas y todo lo que podamos sabemos que el inglés es muy importante y vamos a tratar de hacer eso pero de una manera sencilla ¿si? entendible y si no y si no queremos hacerlo en inglés lo hacemos en español pero ya vamos a ver unas convenciones para que sea comprensible ok entonces aquí tengo un método que se llama save que recibe unos parámetros locales que le definen si va a ser un insert o va a ser un update tengo un método para borrar tengo un método para contar ok tengo un método para contar un método select para traer diferentes tipos de datos a través de de estas variables locales que estoy pasando aquí entonces ustedes pueden coger esta librería y añadirle muchísimas otras rutinas que ustedes tengan por ahí pueden también mejorar el código que ya yo tengo recuerden que simplemente como lo dije aquí estoy en una versión 0.1 beta o sea es una prueba y se puede mejorar muchísimas más cosas ok también tengo otra pequeña librería aquí que tengo que ir mejorando donde recogí varios métodos que simplemente utilizo en toda la web no necesariamente tiene que ser contra la base de datos sino que recogí muchas de esas de esos métodos que tenía por ahí que siempre utilizaba y los coloqué en una clase llamada helpers ayudantes como rutas absolutas como validador de email como validador de que los datos no estén vacíos que me devuelva el nombre de la página que me haga SEO alguna para una función que me haga SEO o sea url amigable ok bueno amigos digamos que este fue el primer video de esta serie de tutoriales de PHP orientado a objetos que les he planteado y espero que comencemos en el siguiente video tutorial entonces nos vemos en los próximos días de Monterrey por el día de San Marín